¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 249 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¡Capitulazo el que nos tenía guardado, jeje! ¡Qué capítulo más impresionante! Muchas de las cosas que ya veníamos platicando se revelaron en este episodio, sobre todo lo que pasó después de que Juta derrotara a Kenyaku, que es con lo que vamos a comenzar. Además de que también en este mismo capítulo, jeje no se guardó nada. Nos muestra el dominio de Juta y la técnica de Itadori. ¡Eso no me lo esperaba! Madre mía, qué capítulo tan brutal. Finalmente el guión pareciera estar del lado de los protas, aunque bueno, tampoco garantizo nada la verdad, porque jeje... Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, dice, Sukuna estaba guardando su técnica anterior, de hecho sí está guardando la técnica, ¿no? Sí, sí, técnicamente. Voltea todo y arruina la situación. Pero de cualquier forma, gran capítulo, se plantea el camino hacia la derrota de Sukuna, que si se va a lograr, quién sabe. Pero bueno, al menos hay más esperanza. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, el capítulo directamente inicia con un flashback, es decir, aquel momento en el que Juta le corta la cabeza a Kenyaku. Y bueno, lo más importante de todo esto es que tan pronto como le corta la cabeza al cuerpo, las maldiciones que se guardaban en la técnica maldita de Ghetto salen disparadas, por lo que Juta tiene que enfrentarlas junto con Rika, porque claramente le salieron de repente a él y no tiene de otra. Claramente esta situación y el despiste de Juta, debido a que tiene que culparse de estas maldiciones, es aprovechado por Kenyaku, quien rápidamente lo ocupa para intentar escapar. Algo que quería comentar de toda esta parte es que, bueno, sabíamos que existía la teoría de que cuando muriera Ghetto o Kenyaku saldrían las maldiciones. Y esta teoría pues no es creada para el fandom, sino por el mismísimo Toji Got. Solo voy a decir eso, él dijo, yo supongo que si matas al que tiene la técnica de manipulación de maldiciones, las maldiciones podrían ser liberadas. Todavía no era canon, de hecho muchos dicen, bueno, ¿quién dice que va a pasar eso? Nadie lo sabe. Fue una suposición de Toji. Pero ahora hay que aprender que lo que dice Toji es ley. No soy fanboy de Toji, ahí están las pruebas, por Dios. O sea, lo vimos, lo acabamos de ver. Palabra de Toji es ley. Las evidencias hablan por sí solas. No más comentarios, su señoría. Pero bueno, regresando a este punto, algo que creo que no mencioné, pero bueno, el punto es que Kenyaku sigue vivo porque recordemos que es el cerebro, ¿no? Así que por eso es que intenta escapar directamente volando con la cabeza de Ghetto. Y es justamente en este momento que le pide a Kogane que agregue la regla de que ahora será el cuerpo de Megumi quien tendrá la autoridad para activar la fusión entre los humanos y Tengen. De esta forma es como Kenyaku comienza a explicarle a Yuta que él ya había creado este plan de respaldo con antelación. Es decir, miren que siempre Kenyaku super calculador y dijo, bueno, es posible que sí lleguen a matarme. Es por esa razón que él ya sabía qué hacer en caso de que algo como esto sucediera. E hizo el ritual de herencia con su cuna con antelación. Es de esta manera como se nos muestra el cuerpo de Tengen como un embrión o algo por el estilo, lo que es enviado directamente hacia su cuna, que probablemente sea la luz que se tragó en el capítulo anterior. Y es aquí en donde se nos muestra cómo es que directamente lo envían hacia allá. Pero antes de que Kenyaku pueda hacer algo más, por fin Yuta lo detiene y perfora su cabeza y ahora sí acaba con Kenyaku. De hecho, saben que yo ya estaba empezando a dudar que dije, oh, a lo mejor sí se va a lograr escapar el desgraciado y simplemente como sabe que es cabeza, pues ya no puede, no sé, causar muchos problemas o activar el ritual como tal porque su urogeto está muerto, ¿no? Pero al final, pues sí mataron a Kenyaku. O sea, yo todavía tenía fe porque Kenyaku es importante, ¿no? Y dije, a lo mejor sí se escapó, pero no. Yo también todavía planteé las posibilidades de que a lo mejor y cambiaba de cuerpo, tenía alguna reserva. Exacto, exacto. Pero parece ser que su plan fue ese, ¿no? El de enviárselo a su cuna. Ajá. Y pues ya, se llamaba Kenyaku. A ver, no sé si es el mejor cierre para un villano y sobre todo este nivel de villano, que era el villano más grande para muchos, me incluyo. O sea, su cuna es el más poderoso, pero el que ha venido trabajando la serie es Kenyaku, ¿no? Claro. Desde el principio, su cuna ahí como que aparecía de repente. Es como el otro villano. O sea, son dos importantes y uno de ellos es Kenyaku. Aunque bueno, ahorita ya todos los objetivos de los villanos se juntó en su cuna. Y esa es otra cosa que quería comentar. Me llama la atención lo de que el embrión de Tengen se lo coma a su cuna. O sea, puede ser que llegue el momento en el que incluso ese mismo cuerpo se convierta en, no sé, como el recipiente de la maldición suprema o algo así. Sabemos que su cuna ya dijo que quería jugar con la maldición suprema, pero si se le complican las cosas, a lo mejor él la activa en su propio cuerpo. No sé. Y él se convierte en la maldición. Sí, sí, sí. No sé, restruyo. Porque creo que le prometió a Kenyaku que va a hacer nacer esa maldición, cueste lo que cueste. Creo que esa es la promesa de su cuna hacia Kenyaku. Su cuna embarazada. Es lo único que puede pensar cuando dice eso. Ok. Diablo, señorita. Ya, perdón. Pero bueno, poniéndonos serios otra vez, se nos revelan las últimas palabras de Kenyaku. Y dice, me alegra que la última persona con la que me haya divertido fueras tú, refiriéndose a Takaba. Aunque no diría que fue un final completamente satisfactorio para mil años de vida. Ahora es tu turno. Y de esta forma damos fin a un villanazo. Porque sí fue un buen villano. No, tal vez no me encantó el final porque fue muy random, pero estuvo bien. Sí, es que las peleas se las diste a su cuna, ¿no? Sí, sí. Más que nada. Y bueno, la pelea de verdad de Kenyaku, la principal, pues fue con la de Yuki. Creo que ahí fue donde vimos. Y bueno, la pelea final, sí, de que Yaku fue la de Takaba. Sí, pero olvidemos eso. Yo prefiero olvidarlo, o sea. Fijamos que nunca existió, ¿no? Exacto. Sí. Como la muerte de Goyo, eso nunca pasó, señores. Y aquí es cuando se me ocurrió el excelente plan de fingir que jamás pasó. Pero bueno, es así como acaba este flashback, ya que se nos reveló lo importante. Y ahora vienen las malas noticias. ¿Por qué? Porque regresamos directamente con la pelea entre su cuna y Yuta. Y se nos revela que su cuna está a punto de recuperar su producción de energía maldita. Observando cómo es que él ya está logrando utilizar la técnica inversa. Pero lo más importante de esto es que significa que probablemente en poco tiempo va a poder volver a usar la extensión de dominio. Y ya valió todo. Ya, o sea, ya. Si no podía normalmente así, ya, ya fue, ya. Olvídense todo. Ya me deprimí. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. De esta forma ahora vemos la reacción de Yuta, quien claramente se encuentra muy conmocionado por esto. E inclusive se culpa a sí mismo por lo que sucedió, ya que menciona que tal vez él debería de haber ido desde un inicio con el grupo que interceptó a su cuna. Y la verdad es que en cierta medida entiendo esto porque creo que la intervención de Yuta desde antes tal vez sí hubiera hecho un cambio. El problema es que no sé quién podría haberse encargado de Kenyaku. Y... Bueno, sí, pero a lo mejor no, pobre. No sé. Si querías un ataque sorpresa. Mejor Maki de una vez, ¿no? Y después acabar con un ejército de maldiciones, Maki podía. O yo creo que sí. Bueno, tienes un buen punto. Y sí, y hablando de esta decisión de Yuta, pues sí le puede costar caro porque creo que algo de lo que pasó es que tanto en la batalla de Kashimo con Higuruma y lo demás, su cuna estuvo extremadamente sobrado. Es por eso que él ha podido recuperar, como se menciona aquí, pues su producción de energía maldita. Sí estaba muy baja. En el momento en el que Goujo lo dejó, ahí era. Sí, ahí tenía que traer... Kashimo lo agarró lo más débil que había y no pudo el inútil. Es que Kashimo fue porque ya sabían que el güey se iba a poner. Se quería matar, ¿no? Sí, se quería matar, pero justo después de Kashimo ya era el momento ideal porque ahorita que ya llega ya su cuna casi está cobrado por completo. Sí. Fue un error de cálculos, o sea, simplemente eso. Porque incluso el ataque de Higuruma, o sea, despreciaste Higuruma que tenías el insta kill. Imagínate, ya viendo que sí se podía pasar la espada porque lo pudo hacer. Dase la Yuta. Exacto. Yuta sí le hubiera dado a su cuna. Exacto. Voy a chicar. Y es que matas a su cuna y ya después ves que con Kenyaku a lo mejor te hace la asimilación por sorpresa. Pero bueno, yo creo que su cuna era más amenaza. No podías dejar esa amenaza crecer. Yo habría dejado a Kenyaku crecer y me ha acabado con su cuna primero. Claro. ¿No? Porque Kenyaku si le echas un montón yo creo que no aguanta. Es que Kenyaku nunca ha sido como súper fuerte como su cuna, ¿no? De que es invencible y apenas a Toru Goujo, el hechicero más poderoso de todos los tiempos, podrá detenerlo. O sea, no. Sí, sí. Kenyaku no era así. Ya viste que con Yuki y Shoso ese combo casi le ganan a Kenyaku, ¿no? Entonces no está fuera del alcance como si le estaba a su cuna. Y después de ver lo de Goujo, o sea, ya sabías. Es que estuvo mal calculado. Yo sí digo error de estrategia. Obviamente ya te bajaste a Kenyaku, estuvo bien, ¿no? Se lo bajaste porque a lo mejor Maki no puede. A lo mejor. Pero es que era un corte por sorpresa y ella es más sorpresa incluso porque... Sí, ni la iba a sentir. De hecho, el mismo Kenyaku estaba un poco preocupado al respecto de Maki. Porque ella iba a llegar y él no se iba a dar cuenta. Aunque si Maki ahorita nos sorprende. Maki, por Dios. Dios, yo estoy rezando por Maki. Sí. La verdad. O sea, es que siento que le van a dar... Su momento va a durar como, sí, tres viñetas. Tres viñetas vamos a tener de Maki. Pero esas tres viñetas... Ah, sí, glorioso. Pueden ser la diferencia entre el personaje más God que haya existido en el universo, de todos los universos y así. O otra vergüenza. Es que me imagino a Maki saltando y su cuna estira su brazo por detrás y la atraviesa, o algo así. Espero que lo pase. O sea, digamos que en este momento, la carta... La única carta que les queda a ellos después o sorpresa. No, y el dedo de su cuna me falta. Ah, sí, es cierto. Bueno, pero o sea, una carta sorpresa de un atacante que no... Ah, sí, sí, sí. No sé, que no haya entrado en el campo de batalla es Maki. Porque de ahí todos los demás van a ser difíciles. Ah, claro. Cuando regrese. Pero te digo, pero él la va a sentir de lejos. Esa sí la puede sentir. Y Maki no. Maki va a llegar... Tiene... Maki tiene la oportunidad de dar un golpe certero. La puede cajetear o lo puede hacer bien. Sí, sí, sí. Me imagino que si le vuelo un brazo, yo con eso ya... Claro. Los dos brazos. Si se pueden dos, mejor. Lo que sea, pero yo le tengo fe a Maki. Y bueno, justamente aquí se nos da una explicación más o menos del por qué es que Yuta, al final de cuentas fue a detener a Kenyaku. O que al menos Yuta siente que él era necesario. Ya que menciona justamente el hecho de que al final la técnica de su hurogetto al acabarlos iba a liberar a las maldiciones. Por lo que podría incluso terminar causando algo similar a lo que sucedió en Chibuya. Y al final de cuentas muchos civiles iban a terminar heridos. Por lo que era necesaria la técnica de Rika para poder retener a todas estas maldiciones. Aquí también me sorprende un poco, o sea... Rika, pues como los de tubo, ¿no? O sea, puro puñetazo, ¿no? Porque es chingona. La reina de las valesiones. Porque quiere y porque puede. De verdad, estás rica y todo empoderada, ¿no? Juntos. Sí, bueno, no lo explican muy bien, pero solo por fuerza bruta, ¿no? Y también, pues no sé, yo creo que el arsenal de Geto Kenyaku no era tan grande, ¿no? Porque si te salen ejércitos de diez maldiciones de grado especial, pues no lo manejas tan fácil. Imagínate que tuvieras ahí uno como en la olla. O sea, al menos yo siento que es una maldición súper rotísima la que venció Maki siendo una olla. Y no sé si pones así varias, o sea, varias maldiciones de grado especial incluso pueden expandir dominio. Pero supongo que ya el repertorio de Geto no era tan bueno. Eso dijo. Tal vez en Shibuya se gastó la mayor parte. Y ya para este punto, pues ya no tenía gran cosa. Todavía te acabas y bajó uno por ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, no sé. Igual, Rika Got. X. Pero bueno, ahora sí, después de este pensamiento retrospectivo de Yuta, comienza el versus. Sukuna contra Yuta y Rika. Aunque bueno, al principio nada más es Yuta contra Sukuna para medirse un poquito. Observamos cómo Yuta ataca con su katana y Sukuna es capaz de detenerla con la mano desnuda. Aunque se nos muestra que la táctica es, al parecer, Sukuna libera gran cantidad de cortes de su mano. Y sostiene la katana de Yuta, pues sin tocarla literalmente. Ya que Sukuna sabe que este tipo puede tener técnicas raras. Entonces es mejor no tocar la katana. Viene ahí por Sukuna. Y posteriormente observamos cómo Yuta suelta la katana para impactar directamente al estómago de Sukuna con un golpe nada más. Y pues le intenta dar a la boca del estómago, literalmente a la boca. Creí que sería un buen chiste, lo siento. Pero bueno, tampoco sirve de mucho. A ver, así a puñetazos está difícil ganarle a Sukuna. Hay que aceptarlo. De esta manera, ahora sí, finalmente Rika entra a la acción. Y de hecho vemos un panel muy genial en el que Yuta y Rika atacan al mismo tiempo, mientras que Sukuna los tanquea. Aunque bueno, Yuta se da cuenta, lo que comenté antes, que parece difícil ganarle de esta forma a Sukuna. Y tampoco puede seguir perdiendo el tiempo, por lo que ya comentó, que se está recuperando. Y en cualquier momento va a liberar su expansión de dominio. Así que la respuesta a lo que tiene que hacer Yuta es bastante clara. Lo cual es liberar su expansión de dominio. Y es aquí chicos, donde uno de los grandes misterios y momentos más esperados en Jujutsu Kaisen finalmente ha llegado. Y personalmente no me decepciona para nada. A ver, el nombre está raro, pero tiene sentido con la técnica de Yuta. Sí, sí, sí. Ya que esta expansión de dominio se llama amor verdadero y mutuo. Y bueno, a ver, hay que entender que básicamente la técnica maltida de Yuta y su relación con Rika se basa en el amor verdadero. Y lo que le da poder es el amor. O sea, entonces se entiende en parte que así se llame esta expansión de dominio. Pero básicamente lo que vemos en la expansión de Yuta es como un cementerio de katanas, podría llamarlo. Sí, sí, exacto. Es decir, la expansión tiene muchísimas katanas alrededor. Y creo que básicamente todos podemos ir entendiendo lo que significa. Y es que todas las técnicas que Yuta almacenó a lo largo de los años se almacenaron en esta expansión de dominio. Y Yuta puede utilizarlas cuando quiera. A ver, algo que me sorprende es la enorme cantidad de técnicas que puede usar. Porque a ver, muchos decían, a ver, pero si Yuta nada más puede usar discurso maldito. Porque es la que más usa. Pero yo decía, a ver, no lo vimos durante un año desde Yuyutsu Kaisen cero. Y encima se fue el extranjero. Exacto, exactamente. No sabemos de lo que Yuta es capaz. Y ahora se demuestra. Tiene un arsenal inmenso de técnicas que obviamente no creo que ni siquiera las vayamos a llegar a ver. Pero bueno, esta es la expansión de dominio. Y de hecho me gusta porque era una de las teorías que habíamos comentado. Aquí teníamos dos teorías. Una era que pudiera replicar dominios a la perfección de otras personas. Y otra que pudiera usar la copia con total libertad. Es decir, todas las técnicas que hubiera acumulado. E incluso yo teoricé que pudiera llegar a copiar instantáneamente técnicas de otras personas. Como lo sería la de Sukuna que está aquí. O la de Megumi. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Pero bueno, una vez que vemos la expansión de dominio. Obviamente Sukuna tiene una contramedida. Observando que en este punto puede usar la canasta hueca de mimbre. Ya que obviamente también se habla acerca de su recuperación. Debido a que yo decía que tal vez no podría hacerlo. Porque esa es una técnica de barreras más o menos. Obviamente a menor escala que un dominio. Pero como se menciona, debido a su recuperación. Pues en este punto ya puede hacer esta especie de dominio simple. Que básicamente sirve para neutralizar dominios. Pero bueno, ya lo puede hacer. Y con esto anula los efectos. O al menos el golpe seguro que Yuta podría impactarle. Aunque en ese momento observamos. Cómo utiliza una de sus primeras técnicas. Que es la de Takakouro. Una que ya habíamos visto antes. Que es capaz de doblar el espacio. Entonces impacta directamente a Sukuna. Gracias a esa técnica. Y bueno, después de esto observamos que Yuta está bastante determinado. A intentar acabar con este conflicto por él mismo obviamente. Porque sabe que tiene la responsabilidad del mundo de la hechicería a sus espaldas. Viene a un random por ahí que se llama Itadori. Pero tampoco es muy importante, ¿no? Hasta se ve que se le olvidó a todos que estaba ahí. Todo el capítulo de todos. Oye, creo que olvidamos algo. Pero no creo que sea tan importante, ¿no? O sea, nada más está Yuta. Y bueno, no. Kusakabe y el otro tipo también está ahí. Ah, sí, es cierto. Se me olvidó el nombre. A ver, sí, a ver, sí. ¿Cómo se llama el discípulo de Nenami? Y no, y no. Ah, este güey. Sí, es cierto. Y Shoso que se murió. Ah, también. Pero bueno, regresando a la situación. También Sukuna parece que ya sabe más o menos cómo funciona la técnica de Yuta. Me molesta que tenga tanta información. Y no sé cómo Megumi también. Bueno, es que Megumi sí conocía a Yuta. Entonces, por eso sabe más o menos la técnica de Yuta. Que es esto de copiado. También sabe lo de que estaba poseído por un espíritu infantil. O sea, por Rika. Entonces, Sukuna ya tenía información. Obviamente, creo que nunca vio su dominio. Al menos Megumi no tendría que haberlo visto. Pero se hace a la idea. Sobre todo al ver las espadas dice. Ah, con eso me va a pegar con diferentes técnicas. Entonces, bueno. Esa es la situación. Y otra cosa importante es que vemos que el ataque de Yuta. Pues sí, lo lastimó bastante. Y obviamente, Sukuna se encuentra virtualmente acuerralado en este punto. Por lo que se nos dice que en sí la estrategia de Yuta. Va a ser spamear diferentes técnicas malditas a Sukuna. Tratar de debilitarlo cada vez más. Además de intentar evitar que haga las poses. Para que él también expanda su dominio. Ya que si llega a recuperarse. Él podría expandir su dominio. Y bueno, causarle muchísimos problemas a Yuta. Incluso destruir su propio dominio. Por lo que sería casi la muerte. Entonces deben de acorralarlo. Golpearlo. Y no dejarlo hacer las poses. Obviamente, dentro del dominio de Yuta. Yo sabía que él tiene una ventaja abrumadora. Y vamos a ver si puede sacar el potencial de todo esto. De principio, creo que el golpe seguro no funciona. Por la misma canasta hueca de mimbre que utiliza. Pero de cualquier forma. Tampoco es que Sukuna pueda moverse muy fácilmente con esto. Entonces, el versus está parejo. Pero, la situación no termina aquí. Ya que sí, a pesar de que nos burlamos hace 30 segundos. Itadori sí va a aparecer. Sí, exacto. Y se nos dice que va a tener un rol súper importante en esta batalla. Ya que finalmente se revela la técnica maldita de Itadori. Que es algo que veníamos prediciendo también hace mucho tiempo. Y ya se hizo canon. ¡Sí! ¡Sí! No fue la técnica de sangre todavía, aunque no lo descarto. De cualquier forma, lo que se nos dice es que al parecer la técnica maldita de Itadori pareciera ser que la original es capaz de arrancar el alma de sus oponentes. Básicamente es manipular el alma, no tan bien como Majito, pero manipularla en cierta forma. Se nos dice que mediante sus golpes, obviamente sabemos que Itadori pega, ¿no? Entonces, mediante sus golpes es capaz de arrebatar el alma de una persona. En este caso, la de su cuna podría arrebatarla y no sé moverla a su cuerpo. No queda muy claro toda esta parte todavía. Exacto. O sea, la saca, ¿no? Ajá. La remueve de un cuerpo y ¿qué hace después? Se la guarda, la pone en un objeto porque también podría ser una especie de sellado. Que se pudiera sellarlo. Exacto. Pero no se aclara muy bien esa parte. También se habla del cambio de almas, o sea, que cambien de cuerpo a cuerpo, que justamente es lo que ya veníamos, habíamos dicho que casi se había confirmado con lo de Kusakabe cuando estaba entrenando con Itadori y que ambos hablaron como si estuvieran en el cuerpo del otro. Parece ser que esta era la base de la técnica maldita de Itadori, lo que ya se había mostrado en un principio. Entonces, Itadori va por esto y bueno, lo que me llama la atención aquí es que su cuna le dice, oh, bueno, para ese chico que ya tienes un rol en esta batalla, pero ¿cómo se enteró? O sea, eso es lo que yo, ¿se lo dijeron? ¿Para qué le dicen? Sí, ¿por qué hablan eso del campo de batalla? Esa era una de las pocas cosas que se supone que no tenía que saber su cuna. O buenos. Sí. Es que iba a decir, sintió que sacó energía maldita y dijo, ay. O le arrebató ya una parte. Ah, también. Pero no se ve que le pegue, aunque bueno, creo que por ahí su cuna, a mi parecer, porque pasa una especie de flashback del primer golpe que le dio, donde como que él vibró y notó algo raro. Puede ser que en ese primer golpe le arrancó parte de su alma y por eso su cuna sintió raro. Y ya después lo empezó a esquivar y sí. Ajá. Después dijo, pues corro y no me alcanza. Exacto. Pero bueno, básicamente con esto terminan los spoilers. Ahora, pues se viene el versus, se viene. ¿Qué queda por revelarse? Pues más que nada, pues la técnica maldita de su cuna creo que ya la va a hacer valer a partir de ahora. No sé si van a poder enfrentarla. Vamos a ver cómo lo maneja Yuta. Yuta, confiamos en ti. Otro aspecto muy importante es cómo será rica dentro del dominio de su cuna. Me encantaría. Hablamos de esto en videos de preguntas y respuestas. Imagínate que aquí sí está la rica original Full Power. Eso sería muy bueno. Es el dominio de Yuta. Además de que obviamente te dan la ventaja de usar técnicas ilimitadas. Pero, o sea, tú sigues siendo el mismo, ¿no? No te potencian. De hecho, lo que sería interesante es que a lo mejor, no sé, permita que Yuta haga que alguien más aparte de él sí pueda utilizarlo. O sea, que alguien más agarre una espada y también use la técnica de su cuna. Bueno, pero que él le quiera, ¿no? Porque imagínate su cuna cuatro brazos con cuatro técnicas diferentes. No, o sea, tipo que sea, no sé, one for all, que tú eliges pasarlo. Y ahorita se cambió. Pero, o sea, ese concepto de que Yuta diga, no, yo permito que él use la espada. Ajá, de hecho sí se puede. Me acuerdo que cuando pelearon Goujo contra su cuna, ellos decían que el efecto aplicaba sobre ciertas personas o protegía a ciertas personas. Es por eso que, por ejemplo, en algún momento incluso su cuna pudo hacer que el ataque solo cayera sobre Megumi. No lo protegió y así. Explicó eso de los efectos. Entonces puede ser que Yuta pueda manipularlo y decir, bueno, el enemigo es este y los demás pueden ayudarme. Porque justamente la frase final del episodio del editor es los antiguos y viejos personajes se juntan. Yo supongo que habla de Yuta e Itadori, ¿no? Porque es el antiguo y el nuevo prota como los dos protas y justamente ellos van a enfrentar a su cuna. Pero... Si yo pienso en algo más. Puede ser que alguien más llegue, ¿no? Claro. Porque como tú lo mencionabas, Kusakabe en ese dominio podría ser God si le das una buena técnica, ¿no? Exacto. Dale una espada interesante y estaría muy bien. Pero también hay alguien más que sabe usar espada que no hemos visto y que acabamos de mencionar en ese mismo video. Ah, sí. Maki. Exacto. El problema de Maki es que si el dominio funciona como lo decimos, que seleccione a alguien. O sea... Claro. Maki es invisible de los dominios. O sea, ¿a quién te quieres que seleccione? Bueno... Yo no veo nada. Pero ¿qué tal si ella misma al... Se mete o acepta las condiciones? Pues sí. Creo que eso sí se puede. Si ella misma acepta las condiciones, o sea, acepta ser afectada, creo que se puede. Abre... No sé. Creo que sí. Pero bueno, esa es una suposición. De cualquier forma, el verso se está cantado. Las teorías se han cumplido. Otro power-up. A ver, estamos con muy buen ritmo, ¿no? Power-up en el capítulo anterior. Power-up en este. Si viene power-up, power-up, ahorita los capítulos que restan. Ya, ¿no? Ya me dio miedo, porque estamos teniendo mucha suerte. Sí. Y Sukuna no ha hecho una de sus trampas. Bueno, siempre, pero no ha hecho todavía. Así que en el próximo ya valimos peso. De hecho, lo que dicen es que es el primer daño al cuerpo original de Sukuna que le hacen. Que esa es la herida. Por eso. Hemos tenido mucha suerte. No, no confío en Jeje. No, no, yo tampoco. A ver. Este, yo creo que en algún momento Sukuna va a liberar su dominio otra vez. Y lo va a placer. Pero también eso de que le vaya arrebatando su alma a Yuji. Te digo que también, eso, teoría loca que tengo ahorita. Cuando estén peleando, Sukuna va a liberar su dominio y pues va a destazar a todos. Pero el único que no va a ser afectado va a ser Yuji. Porque ya va a tener suficiente alma en el cuerpo de Sukuna. Bueno, en su propio cuerpo va a tener alma de Sukuna. Que lo va a reconocer como el propio Sukuna. Entonces no va a poder afectarlo. Y dentro del dominio van a estar parejos. O sea, van a ser inmunes. Eso sería muy bueno. Sí, sí, sí. Incluso puede ser, ya si me das demasiado, que hasta Yuji pueda salvar a sus compas manipulando el dominio. O que él elija, ¿no? Porque ellos no. O que podría ser. Que el que intente anular el efecto porque ya también tenga control suficiente al arrebatarle parte del alma a Sukuna. Imagínate que ya nada más para nivelar las cosas más todavía se come el dedo de Sukuna. Y con eso. En teorías locas, ojalá y pase, Jeje, anota eso. Por favor, Jeje. Dice, una más, una más. Power up por capítulo. Vamos, cómplenlo. Sí se puede. Pero bueno, chicos, ahora sí, de esta manera hemos terminado los spoilers. Excelente capítulo. Así que espero que a ustedes les hayan gustado mucho estos spoilers. Recuerden que pueden darle like y suscribirse si no lo están. Para continuar viendo videos como este, las reviews del manga y también directos. Ahora sí vamos a hacer directo porque sí, capítulo de Jujutsu. Jujutsu, no hicimos porque no sabíamos de qué hablar si no es Jujutsu. Bueno, nos dio flojera. Nos dio flojera, la verdad, no les voy a mentir. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer, yo se los firmo. Así hacemos porque hay capítulo de Jujutsu. Y bueno, también pueden compartirlo con sus amigos para que puedan disfrutar del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós.